Para este reto detox que estoy llevando en el canal, si no sabes de qué estoy hablando, se los voy a dejar el link al video abajo, he decidido incluir un tag de 20 curiosidades sobre mí porque hace mucho se los compartí y quiero ampliar esas curiosidades de mi vida para que ustedes me conozcan mejor, así que voy a comenzar. No me gustan mis pies, nunca me han gustado mis pies y nunca los enseño porque son espantosos, tengo el pie súper flaco y siempre se ve como largo y feo, siento que parece como un pie de hobbit, o sea, no, no me gustan y además de lo delgadito que son, todos los zapatos me quedan como así, o sea, como que mis pies siempre se ven así horribles en los zapatos, en las sandalias. Por ejemplo, las sandalias esas que son súper bonitas de tira, nunca las puedo utilizar porque mi pie es tan, tan flaco que se patina completamente. Me encanta ir al supermercado, o sea, yo disfruto tomar mi carrito, estar seleccionando la fruta, la verdura, viendo qué cosas nuevas hay, preparando ideas así de que, ah, se me ocurrió esto de comida y voy a comprar esto, o sea, yo disfruto muchísimo ir al supermercado, me encanta, o sea, yo no sé cómo hay gente que ya compra todo en línea y nada más va y lo recoge o manda a alguien porque les choca ir, o sea, a mí es como terapéutico. Tengo una necesidad por comprar libretitas en cada momento. Esto es algo que viene desde que yo tengo, no sé, como 8 años, siempre que veo una libretita bonita la compro, muchas veces ni me las termino ni las uso, o sea, las guardo porque no quiero que se terminen de lo hermosa que son, o sea, es una idea medio rara que tengo. En este momento en mi cajón tengo como unas 5 libretitas, pero ya empecé a escribir en todas, algunas las estoy utilizando para lo que estoy estudiando, pero no sé, siempre he tenido como esa obsesión de tener libretitas. Yo soy el tipo de persona que en una reunión siempre tiene que hablar y tomar la decisión para lo que van a comer, o sea, nunca les pasa que están reunidos y luego dicen, no, pues vamos a pedir algo de cenar y nadie quiere hablar, no sé, o sea, nadie quiere hablar, siempre hay alguien, fíjense, siempre hay alguien que es el mismo, que siempre habla para ordenar la comida. Yo no sé por qué me pasa esto, pero cualquier lugar que voy, sea un grupo nuevo de amigos, sea alguien que nunca me ha visto en la vida, siempre termino siendo yo la que decide y la que ordena la comida, o sea, es algo bien extraño a lo mejor, pero yo veo que es algo bien constante que siempre me pasa y no entiendo por qué. Compro ropa en el departamento de niñas, de Liverpool, de Zara, de Mango, de lo que sea, siempre encuentro buenas cosas, muy padres y mucho más económicas. No me gusta pintar las uñas de mis pies, por lo mismo porque no me gusta llamar la atención, no me gusta que me vean los pies, entonces mejor no me las pinto, las dejo en color natural, además no sé, siempre es como que quiero llevar un color en las uñas y en las manos, no puedo, o sea, tiene que ser igual si es que me las pinto, pero yo creo que tengo como dos años, se los prometo o más, que no me pinto las uñas de los pies. Amo el té, no importa el que sea, o sea, tiene que ser frío o caliente, natural, sin nada de azúcar, o sea, me encanta el sabor del té, lo disfruto muchísimo, recuerdo que antes cuando no había cambiado mi alimentación, le ponía un montón de azúcar porque yo decía, es que no sabe nada, sabe horrible, y ahora lo disfruto tanto y de verdad, si tú eres de las personas que siempre le tiene que poner azúcar, intenta no hacerlo para que descubras el verdadero sabor del té que te estás tomando. Mi idea de una comida chatarra son unas papas fritas, o sea, una canasta de papas fritas, me encantan, me matan, y hablando de papas, solo me gustan las que son naturales, o sea, todas las demás que tienen sabor a algo no me gustan. Soy adicta, así, adicta al hummus, o sea, amo, amo el hummus de garbanzo, me encanta comérmelo con pampita y ponerle este chile con rajitas, ay, qué rico se me hace agua la boca, me encantan, o sea, si me pones un bowl así, grande, completo, yo me lo acabo sola, o sea, no tengo límite, me lo puedo terminar y todavía estoy así como que raspándole a lo que le queda a las orillas. Tengo una obsesión con los frijoles, me fascinan, o sea, me encanta comerme los fritos o comerme los grañaditos, o saben, súper ricos, me encanta comerlos todo el tiempo, con un poquito de arroz o con un poquito de quinoa, saben, súper, súper ricos. Probablemente pertenezco al 1% de la población que continúa viendo Grey's Anatomy, o sea, ya nada tiene que ver con la serie cuando empezó, que a mí me encantaba la historia, ahorita ya es algo como más, un poquito de la vida de los protagonistas, pero también mezclado con los casos, y creo que yo lo sigo viendo como por los casos, porque siempre son súper interesantes y entretenidos ver a la gente que llega con un problema y luego salen súper contentos porque ya los curaron. Una de mis mejores amigas y yo estábamos, bueno, estamos súper obsesionadas con Harry Potter y cuando salieron los libros, pues estábamos chiquitas, ahí sí yo, así como que justificando y nos mandábamos cartas, o sea, como tipo que Harry Potter las hacíamos en pergaminos, hacíamos un papel y luego le poníamos café y luego la dejábamos secar y quemábamos las orillas, así para que se diera todo muy arrugadito y nos mandábamos esas cartitas. Cuando estaba en la secundaria, mis amigas y yo grabábamos videos, o sea, literal, tengo así como todo un repertorio de todas las cosas que grabábamos juntas, hacíamos anuncios, hacíamos novelas, hacíamos programas tipo así la señorita Laura, pero este se llamaba la doctora corazón y cada una tenía un personaje y nos metíamos en el papel y nos personificábamos, nos arreglábamos, o sea, era todo un show, pero nos divertíamos muchísimo, o sea, era como armar todo el espectáculo y siempre nos podíamos pasar las mil horas grabando. He visto la serie de Sex and the City como cinco veces, o sea, me encanta el diálogo que tienen los personajes, me encantan las historias y la manera en la que comparten la vida de cada uno, no sé, a mí esa serie yo la puedo ver y ver y ver como si nunca lo hubiera visto. Leí los tres libros de 50 sombras de Grey porque no quería que nadie me contara la historia, o sea, estaba viendo tanta controversia con las películas y todo, y dije yo, a ver, o sea, yo necesito leerlos porque yo no me creo todos los cuentos que dicen, pero al mismo tiempo no quería que nadie supiera, o sea, como que sentía que todo el mundo iba a decir, ¡Ah, los leyó! Porque es como que de repente la gente sataniza mucho las cosas, o sea, como que te ponen la cruz y yo así como que, ¡Ay, que nadie sepa que los estoy leyendo! No, odio los tacones, o sea, yo amo estar en flats o estar en tenis, últimamente he estado comprando como plataformas, pero ahora ya vienen así como que todas seguidas y yo amo eso, o sea, porque no me canso, no tengo que tener el pie así todo empinado y luego cansada, aparte que siento que no sé caminar bien en tacones. Mi youtuber favorita de la vida, así que amo todo lo que hace, todo lo que comparte quiero y no me puedo perder ningún video, es Katlin Lights. No me gusta comprar perfumes, o sea, siento que son la cosa más cara de la vida, que una sola... No me gusta comprar perfumes, o sea, sí compro perfumes, pero para mí son como la cosa más cara de la vida, o sea, son todo una inversión, no me digan que no, cada fragancia o cada botellita te cuesta como $2,500 pesos y casi dejas la vida ahí cuando vas y las compras y dices, o sea, ¿por esto nada más? ¿Por esto? Entonces sí compro, pero no soy de las personas que tienen así una súper colección, la verdad es que cuando veo esas colecciones digo, o sea, es toda una inversión. He llevado régimen de alimentación para subir de peso tres veces, o sea, es real, yo tengo muchísimo problema para mantener mi peso, esto me ha pasado de siempre, pero ahora mucho más, o sea, es como siempre estar cuidando cada cosa para que estés agarrando peso y agarrando peso, o sea, de hecho ahorita en este momento estoy pensando nuevamente hacerlo, porque he bajado de peso sin querer obviamente, y como que ya me empieza a quedar la ropa guadita y no me gusta. Y bueno, estas son las 20 cosas sobre mí, un poco así locas y a lo mejor unas así que nada que ver, pero pues es solamente para divertirme con ustedes y compartirles un poquito de mí, de las cosas que me gustan, de lo que hago, y no olviden ustedes también contarme cosas de ustedes porque me gusta, cuando me dejan sus comentarios y me comparten algo de su vida, de quiénes son, es una manera de conocerlas y de saber quién es cada una de las personas que llegan a este canal. Les mando un montón de besos, no olviden suscribirse y yo los veo muy pronto. Bye.